En medio de la mayor ola de inseguridad de la historia en Ecuador, sumada al porte y tenencia regulada de armas para la defensa personal, empiezan a surgir dudas sobre cuándo sería legítimo usar el arma y cuándo no. Lo cierto es que la legítima defensa no es una figura nueva. En el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal se establecen tres requisitos para que exista legítima defensa. Estos son que haya una agresión actual e ilegítima, que exista la necesidad racional de la defensa y, finalmente, la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho. Sobre el primer requisito, que la agresión sea actual e ilegítima, Gustavo Gaete, profesor de Ciencia Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, aclara que si alguien sufre una agresión, la respuesta de la víctima debe ser en el mismo momento y no después. Hay que recordar que la legítima defensa no permite la venganza privada. Si alguien viene y me pega el día lunes, yo no puedo ir el día miércoles a buscarlo para pegarle. Ahí yo estoy también cometiendo el mismo delito, un delito de lesiones, posiblemente, y si pasa mayores, pues otro tipo de delito. No se permite la venganza privada. Ahí, más bien, no hay ni siquiera exceso de legítima defensa, sino que no se está reaccionando ante una agresión actual e ilegítima. Y en el caso del segundo requisito, sobre la necesidad racional de defensa, explica que esta no debe basarse en suposiciones, sino que debe representar un riesgo personal o de un tercero para que se justifique una reacción de defensa. Yo me defiendo con un arma ante el hecho de que alguien me empuje y me insulte. Ahí es definitivamente un exceso de legítima defensa. Y bien puede ser que yo no haya provocado la agresión, bien puede ser que yo me haya sentido bajo riesgo, amenazado, pero yo definitivamente exageré la necesidad o el medio de defenderme y por eso, de todas maneras, respondo penalmente, si bien es cierto, con una pena reducida. Sobre la falta de provocación suficiente por parte de quien actúa en defensa del derecho, un ejemplo claro que ayuda a entenderlo es si un delincuente ingresa al domicilio de un tercero mientras la víctima está durmiendo, entonces en ese caso sí hay necesidad de protegerse. Pero ¿en qué casos no aplica? El abogado Gaete lo aclara. Por ejemplo, la provocación. Yo provoco al sujeto, así sea de forma indirecta, mando a alguien a decirle a una persona para provocar el ataque y yo poder defenderme. Estoy manipulando las circunstancias para generar la existencia del ataque, no hay legítima defensa. Pero está claro que sea cual sea la circunstancia, si una persona hace uso de un arma se irá retenido y deberá enfrentarse a un juez y allí demostrar que hubo legítima defensa. Para UCSG Noticias, Eder Cheme.